El usuario de Pepe Barbosa es cortesía de CNI, en Centro Comercial, Las Misiones. Estamos disfrutando del cafecito de la mañana del día de hoy y tenemos, ¿sabe qué? Bueno, usted ya la vio. Tenemos aquí a una invitada especial que está hermosa, pero no solamente es hermosa, es una chica trabajadora y que viene a invitar al público televidente a un gran, gran evento. Yanita Alvarado está con nosotros. Mija, ¿cómo estás? Gracias, Pepito. Ya te había saludado, pero otra vez, ¿verdad? Nos saludamos. Fíjate que vengo el día de hoy a invitar a todas esas chicas adolescentes que tienen la inquietud de entrar en el mundo del modelaje entre 13 y 17 años. Fíjate que tenemos una actividad muy bonita que se llama Miss Teen Model y Miss Juventud es un concurso, es un certamen de belleza que tiene, pues obviamente, vamos a representar a Ciudad Juárez, pero tiene la oportunidad de ir a representar a Juárez en todo el mundo, no nada más aquí en Chihuahua, en México, sino en todo el mundo. Así que, pues, estamos invitándolos que se inscriban a este concurso, tienen un mes de capacitación en donde les vamos a enseñar a modelar, hablar en público, aparte de que se van a conseguir muchísimas amigas y sobre todo se van a divertir mucho y llevarse una experiencia muy bonita. Miss Teen Model y Miss Juventud llega a Ciudad Juárez y estamos en inscripciones, vamos a durar un mes reclutando chicas para que ya a mediados de junio sea la final, Pepe. Entonces, estamos a muy buen tiempo, está apareciendo la información en pantalla, Dianita, ¿ahí es donde tienen que hablar o bien a través del Facebook para que se registren? Exactamente, si tienen alguna duda, información, lo que ustedes necesiten saber, pues ahí está el teléfono en pantalla, también está el Facebook, donde ustedes podrán preguntar por Facebook, incluso mandar sus fotos. Entonces, cabe mencionar que en este concurso no importa la estatura, no importa la complexión, simplemente las ganas de resaltar en el mundo del modelaje y aprender muchas cosas, es lo único que necesitan, las ganas y la disponibilidad, por supuesto. Así es, y luego aparte, pues eso es bien bonito, ¿no? Que desde chiquitas las vayan guiando por el camino para que se sientan seguras de sí mismas, eso es importantísimo. Sí, fíjate que les sirve mucho, no nada más para que se sientan bonitas, sino seguras de ellas mismas, sube la autoestima, el desenvolvimiento, Pepe, les ayuda en todos los aspectos de su vida, y es una experiencia muy bonita, de verdad, creando. Excelente, pues muchas gracias, Danita, por esta información, ahí está apareciendo usted para que se registre, para que registre a su niña, y ¿sabes qué, Danita? El día de hoy, fíjate, si tú, por ejemplo, quieres ver a lo mejor el segmento del jugo, a lo mejor el segmento de nutrición, o quieres a lo mejor, si tú quieres ver alguna de esta, de alguno de los segmentos que han aparecido aquí en el cafecito de la mañana, pues entonces te recomiendo que te metas a esta página. ¿Cuál es mi Ale? Así es, los invitamos a que tecleen www.canal44.com, diagonal, el cafecito de la manana, ahí va a encontrar los segmentos de su interés, tips de belleza, reportajes especiales también, bueno, pues ahí si usted se perdió de algún, algún programa del cafecito de la mañana, de cuatro días anteriores a la fecha, ahí nos puede encontrar, o si va a salir de la ciudad, también ahí puede encontrarnos, en www.canal44.com, diagonal, el cafecito de la manana. Los invitamos, bueno, pues a que si va a salir, por ejemplo, este puente de vacaciones, nos siga disfrutando desde su computadora. Pues continuamos festejando el día del niño y aquí en el cafecito de la mañana, tenemos que pensar también en los padres, en los abuelitos, en toda la familia, en la familia completa y tenemos que pensar en esto, sobre todo, también, ¿saben quién? En la mamá, porque ya se acerca lo que es el 10 de mayo y todos a lo mejor estamos buscando el regalo ideal. Es por eso que Liverpool le tenía a usted excelentes noticias el día de hoy. Le damos la bienvenida aquí a nuestros amigos de Liverpool, a Blanca Andrade y a Marco Ricao, que se encuentra con nosotros. Muy buenos días. Gracias. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noticias como siempre, ¿verdad? Sí, muy buenas noticias porque, bueno, tenemos venta nocturna este viernes y sábado, abrimos desde las 10 de la mañana y cerramos hasta las 12 de la noche. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos varias promociones muy atractivas, que es hasta 30% de descuento con cualquier forma de pago y además pague hasta julio con su tarjeta Liverpool o hasta 20% de monedero electrónico y hasta 20 mensualidades sin interés. La verdad es muy buena oportunidad para poder comprar el regalo a mamá, ahora que ya viene el 10 de mayo, para darle lo mejor a la mamá. Y pues bueno, es muy buena venta, dos días, viernes y sábado, estos dos días en Liverpool, los esperamos ahí para que vayan y compren el regalo a mamá. Así es, bueno, pues ya se acerca esta venta nocturna para que aproveche, para que no vaya y hagan las filas en el puente o que tenga que cambiar los dólares, que aparte sale carísimo. Sí, aquí en Ciudad Juárez y aquí en Juayitos tenemos todo lo que necesita ahí en Liverpool, ¿verdad, Marco? Claro que sí. Bueno, también marcas muy importantes ahí presentes en piso de venta. Le hacemos la cordial invitación a todos los que ven el cafecito de la mañana, en la cual marcas importantes como Whirlpool MyTac, le doy la asesoría personalizada a lo que hace el cliente. Yo represento la marca Whirlpool MyTac, asesor de ventas. Aparte algo muy importante, que tenga la confianza el cliente que hay para todos los precios monetarios. O sea, estamos hablando que a lo mejor un recién casado, a lo mejor una persona soltera o soltero, hay para todos los presupuestos. Ahorita tenemos lanzamiento de línea blanca, lo que es lavandería, descuentos hasta un 20% de descuento, 15% de descuento, 10% de descuento adicional, todo lo que ofrece la tienda. La verdad que vayan todos los clientes con toda la confianza, que no sientan que la verdad que Liverpool se presta para todo tipo de cliente. Entonces que vayan, que vayan, vamos a contar con varios asesores ahí en línea blanca y recuerden, las mejores marcas importantes ahí y que valga la pena la inversión que van a hacer. Claro, es que hay espíritu de servicio en Liverpool, ¿no? Eso es lo que sucede y aparte hay conocimiento. Digo, todas las personas que trabajan en las diferentes áreas de Liverpool tienen conocimiento de lo que están vendiendo y de eso se trata. Por eso es que queremos ir a Liverpool y sentimos con toda la confianza de que si tenemos alguna duda, bueno, pues hacer una pregunta, ¿no? Sí, claro. Una o las que sean necesarias. Pero lo más importante de todo esto hay que recalcarlo es que manejan promociones, hay facilidades de pago, pueden sacar la tarjeta Liverpool que también les conviene mucho. También les conviene, digo, desde ahorita se pueden acercar para que ya estén listos el viernes y además ese día, el primer día de compra con su tarjeta Liverpool, pues tiene un 10% adicional que la verdad pues vale mucho la pena, sobre todo cuando son productos grandes que tienen que comprar, pues bueno, un descuento del 10%, pues ¿quién no le gusta, verdad? Así es. Entonces, rápido. Muy buenas noticias, muy buenas noticias las que nos acaba de traer el día de hoy el Liverpool, ya es que usted muy bien, público, televidente, no deje pasar más tiempo de proveerse esta venta nocturna, clínica y exclusivamente Liverpool y ofrece a usted. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la orden. Que tenga un buen día. Y saben qué, mi compañera Citralia Cesaré tiene un tema importante, tiene un tip importante que decimos. A ver, mija, ¿qué nos tienes el día de hoy? Buenos días. Hola, muy buenos días y feliz Día del Niño a todos los chiquitines, así que señora, consiéntalos. Pero tampoco, no olvide consentirse a usted y es por eso que le tengo este tip de belleza. Si usted quiere quitar esos horribles puntos negros, bueno, pues es importante que tome nota del siguiente tip. Caliéntalo. Para extraer puntos negros, aplica una compresa caliente. Después, envuelve tus dedos en papel higiénico y aprieta muy suavemente. Nunca pellizques muy fuerte. Buenísimo este tip de belleza. Muchas gracias Citralia por compartirlo con todos nosotros. Y ahora, bueno, pues yo le quiero dar la bienvenida a un invitado que nos viene a acompañar esta mañana aquí al Cafecito de la Mañana. Tiene, bueno, noticias importantes que platicarnos a todo el público de aquí del Cafecito. Muy buenos días al ingeniero Alejandro Gómez. Muy buenos días. Nos acompaña de Audio Clinic. Así es. Bueno, platíquenos un poquito porque ahí están especializados en aparatos para la sordera. Sí, señorita. A ver. Pues mire, Audio Clinic es una empresa que se formó en 1987. Empezamos reparando aparatos para sordera. Con el tiempo aprendimos a fabricarlos. Nos hemos especializado ya en los aparatos digitales programados por computadora. Son tan pequeños, tan pequeños. Mucha gente tiene, pues, pena de usar un aparato por lo grande que fuera. Y ya se hacen tan pequeños que el que no oye es porque no quiere. En Audio Clinic los fabricamos. Trabajamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados y domingos trabajamos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Perfecto. Oiga, y sí es bien importante porque aunque nosotros cuando tenemos salud, cuando tenemos todo, no le damos la importancia que merece. Pero en el momento en que nos empieza a fallar algo de nuestro organismo y algo tan importante como es el oído, bueno, pues tenemos que atendernos y lo más rápidamente posible porque aparte es progresivo. Si vamos dejando que la enfermedad continúe, pues cada vez vamos a ir escuchando menos. Entonces, es por eso, bueno, muy importante ir con los expertos en, bueno, pues en estos aparatos para la sordera. Nos platica que hay también, hay una promoción muy importante que nos viene a traer este día aquí al Cafecito de la Mañana. Sí, tenemos una promoción que está corriendo por el mes de mayo. Hasta el 10 de mayo tenemos la promoción de 4 mil pesos los aparatos análogos y 6 mil pesos los aparatos digitales con dos años de garantía. Perfecto, oiga, pues una muy, muy, muy buena noticia. Oiga, y compártenos también porque usted está utilizando uno de estos aparatos. Sí, es tan pequeño que no se nota. Este es uno de los aparatos más grandes que manejamos. Entonces, lo traigo puesto en mi oído izquierdo. Ok, entonces ahí está para que las personas que tenemos un poquito de miedo, de pena o que simplemente pues no nos gusta, ¿verdad? Pensar que estamos perdiendo alguno de nuestros sentidos. Ahí está que no, es casi indetectable este tipo de aparatos ahí. Si no, realmente si usted ya no quiere escuchar bien es porque no quiere. Y con las ofertas que nos trae Audio Clinic esta mañana, bueno, pues no se lo puede perder. Muchísimas gracias, mire. Le muestro un aparatito de los más pequeños que hacemos. Aquí está un aparatito. A ver. Es un frijolito que va por dentro del oído, entonces a las personas que nos ven, pues obviamente no lo pueden detectar. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero. No, gracias a ustedes por invitarme. Alejandra, estoy muy agradecido con esta entrevista. Bueno, pues muchas gracias y lo esperamos aquí de nueva cuenta. Y después de esto, ¿con qué nos vamos, Pepito? Bueno, pues déjeme le platico porque si usted quiere conocer el camión del optimismo de Coca-Cola que recorrerá el país uniendo, fíjese, las porras de los mexicanos para entregárselas a la selección mexicana en el partido de despedida en el Azteca. Bueno, pues Ciudad Juárez es uno de los lugares privilegiados. Reúne tu porra y participa porque estará el día de hoy precisamente 30 de abril en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Y el primero de mayo estará también en Plaza Las Torres de las 12 a las 8 de la noche, ambos días, ¿eh? Además habrá mini torneos de futbolito humano, dominadas de balón, futtenis y varias sorpresas más. Ya sabe, conoce el camión del optimismo de Coca-Cola aquí en Ciudad Juárez. Oye, ¿qué te parece si nos vamos hasta el Parque Borunda con nuestro compañero Fer Quintana? Porque está transmitiendo desde allá. Hola Fer, de nueva cuenta. Hola mi Fer, ¿cómo vamos? Gracias, gracias Alejandra, gracias Pepe, los saludo con muchísimo gusto. Créanme que el ambiente es incomparable aquí en el Parque Borunda, aquí no hay frío, aquí no hay viento. Aquí lo que existe es el calor de todos los niños en el Parque Borunda porque los papás y las mamás están llegando con todos los chiquillos. Los juegos mecánicos están todos trabajando, todos están llenos. Hay muchísima gente que sigue llegando. Los invitamos, es muy buena hora Pepe y Alejandra, para que se venga el papá, la mamá, la familia completa al Parque Borunda. Hasta la una de la tarde es totalmente gratis y bueno, pues cortesía del Parque Borunda, el cafecito de la mañana de Canal 44. Los invitamos para que se vengan aquí al Parque Borunda. Vicente Guerrero, todo el mundo conoce la dirección del tradicional, la tradición sigue. Y es que hoy día el niño, bueno, pues los estamos invitando de todo corazón para que vengan a disfrutar de este espléndido parque, el cual luce con mucho color hoy día. Pepe y Alejandra, vénganse para acá. Oye, claro que sí, y qué padre disfrutar de todos estos jueguitos gratis hasta la una de la tarde y aparte de gustar de estos antojitos que solamente los podemos encontrar ahí en el Parque Borunda. Así es, ya sabe usted, público televidente, no está todavía muy buen tiempo para que lleve al niño a disfrutar de estos jueguitos mecánicos ahí en el Parque Borunda. Oye, mi Fer, ¿ya te subiste tú a alguno de los jueguitos a los cuales te subiste? Platícanos. Ya me he paseado en el tren, que ahí viene por cierto un poquito, mira aquí, le voy a decir a ver si me puedo subir de este lado. Ándale, sí, sí, sí. Me voy a colgar aquí, ¿qué les parece por acá, eh? Mira, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué tal? Esta es la máquina 501 del Parque Borunda, y aquí nos vamos a dar una vuelta, ¿les parece? Muy bien, mi Fer, tú sigue disfrutando, sigue disfrutando, ahorita regresamos entonces contigo, nos vemos ahí en el Parque Borunda. Regresamos. Ay, paséate a gusto. Ahora sí, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa? Volvemos con más a ver estas imágenes de nuestra compañera Citrali Cesarretti. Mira, Citrali, ahí está, mija. Feliz día del niño, vamos a una pausa, regresamos, tenemos más. Pa' abajo, bailando, pa' arriba, bailando, pa' de lado, bailando, pa' arriba.